Nunca, nunca la cooperadora nunca ha cerrado las puertas, siempre ha estado abierta para todas las necesidades de los pacientes que vienen al hospital. Se ha colaborado como siempre con dinero para estudios de alta complejidad, medicamentos y pasajes al interior. Siempre, siempre nosotros tratando de solucionar los problemas de la gente, que ese es el fin de la cooperadora. Tenemos un next talk de ropa importante que también a veces el paciente solicita y un next talk también importante de sed de higiene, que siempre lo están requiriendo. Digo, bueno, hablábamos de desafíos y me imagino que han tenido que atravesar muchos, que se les han presentado muchos desafíos por la situación en sí, ¿no? Momentos muy difíciles han sido, pero nunca hemos dejado de dar respuesta a lo que solicitaba el hospital, ¿no? Siempre trabajando en forma coordinada con la dirección del hospital y con todos los servicios del hospital. Y para el 2022 tenemos varios proyectos, vamos a trabajar como siempre para que eso se pueda concretar. Bueno, aquí mencionaba los proyectos, digo, ¿qué podemos decir de eso? No, en primer lugar, buenos días a toda la audiencia. Yo lo que decía, si bien es cierto que este año y el año pasado ha sido bastante difícil y no es un tema específicamente a donde nosotros estamos involucrados, porque el hospital Independencia ha sido el centro del COVID. Y nosotros hemos tratado de colaborar desde afuera, desde aquí, con todo lo que los médicos nos decían y necesitaban. Así que nosotros en esa parte estamos muy agradecidas. Toda la gente también que solidariamente se presenta, nos hacen donaciones, porque en este momento nosotros, que siempre nuestras entradas genuinas, han sido siempre chifas, bonos de contribución y este año nosotros, el año pasado, no hemos podido hacer. Pero bueno, ahora estamos muy contentos porque la verdad que dentro de toda la tragedia que digamos que ha sido esta pandemia mundial y nunca ha visto, esto es un resultado para nosotros muy positivo. Gracias. Gracias.